Buenos días, sí, Manuel Surso Fernández de La Voz de Galicia. Hablaba el otro día, Fernando, de que, bueno, calculaba que igual dos, tres incorporaciones más sí que quedaban por hacer. No sé dónde detectas tú que a la plantilla le puede faltar algo después de estos días que ya llevas trabajando con ella. Buenos días. Bueno, faltar, yo creo que Fernando lo dijo en su día, al inicio de todo. Vamos a buscar mejorar en donde podamos, donde creamos que se puede mejorar. Bueno, todavía llevamos poquito tiempo. Es verdad que no ha sido más que un amistoso y un partidillo con el Fabril. Poco tiempo para sacar conclusiones. El día a día es bueno, la verdad es que la actitud de los chicos es buena y el trabajo es bueno. Y vamos a ir viendo también lo que nos presenta el mercado y, bueno, lo que dijimos desde el principio, lo que queremos es jugadores de calidad, de nivel para el Depor y para ayudarnos a mejorar. Entonces, bueno, estamos trabajando en ver un poquito por dónde va el equipo, dónde lo llevamos, dónde los jugadores también nos llevan a nosotros para detectar esas posibilidades de mejora. Y creo que todavía, pues, la verdad es que queda mucho tiempo de verano y de mercado y vamos a tener tiempo de hacer cosas. Un partidillo y un amistoso en los que destacó Jeremay, que es un futbolista que, bueno, empezó a destacar a finales de la pasada temporada, después de no haber tenido muchas opciones. No sé cómo lo estás viendo. Si crees que ese salto que se le pedía que diera, sobre todo en cuanto a madurez, a implicación, está ya dado. Bueno, le veo bien como a todos. La verdad es que creo que es verdad que el otro día en el amistoso fue una actuación buena, como muchos, ¿no? Pero también es verdad que no sería justo medir a los jugadores por un amistoso por 45 minutos. Bueno, Jeremay es un futbolista en el que tenemos todos mucha confianza puesta. Estamos convencidos de que esta tiene que ser una temporada importante para él en su crecimiento, en su madurez. La temporada pasada, bueno, terminó los últimos partidos con muchos minutos, pero es verdad que durante la temporada no tuvo esa regularidad y, bueno, el chico también sabe que este año la oportunidad que tiene es de poder demostrar esa regularidad, porque si es capaz de rendir con regularidad, pues evidentemente el deporte va a salir beneficiado. Pero, repito, ya sé que necesitamos muchas veces sacar conclusiones pronto, pero me parece que es demasiado pronto para sacar demasiadas conclusiones y la temporada, cuando haya de verdad competición, nos irá poniendo en la realidad, ¿no? Hola, Emanuel, Luis de la Cruz, Diario As, más o menos en la senda que te preguntaba, Surxo, el último refuerzo que llegó de Simo para la defensa, que parece, o desde fuera, bastante conformada y también dentro de, si ves, tu defensa más o menos cerrada con la portería y preguntarte concretamente por la evolución o tu valoración de Retu y su futuro dentro de la plantilla. Sí, bueno, pues la verdad es que ya sabéis que tuvimos este verano, bueno, la baja de Trilli, que además de su nivel y de que era un jugador nuestro de la cantera del Depor, bueno, ocupaba plaza sub-23, eso nos ha condicionado, igual que la baja de Soriano en la confección de la plantilla, porque tenemos unas limitaciones ahí y unas obligaciones. Bueno, pues Simo es un jugador polivalente que puede jugar prácticamente en cualquier de las cuatro posiciones de la línea de atrás y eso evidentemente nos da una polivalencia en la plantilla, que yo creo que, como dices tú, tanto la portería como la defensa, pues no espero muchas novedades, ¿no? Creo que ahí estamos bien, hemos incorporado gente, teníamos gente la temporada pasada con buen rendimiento y con respecto a Retu, bueno, pues yo sé que tuvo el año pasado aquí, bueno, un trago difícil, que no tuvo que irse, hizo una buena segunda parte de la temporada en el Hércules y lo estoy viendo bien, es otro chico joven que, como todos los jóvenes, pues están en proceso, que, como todos los chicos jóvenes, y es algo natural, pues son más irregulares, tienen días altibajos, días mejores, días peores, tiene unas muy buenas condiciones y vamos a ver si es capaz de dar el salto de rendir en un nivel de regularidad que necesitamos. Buenos días, Emanuel, Ceterreguero, Deporte. Estabas hablando antes de los jóvenes de esa paciencia, empezaste la temporada con Jairo y con Mella, esta semana se han sido incorporado otros jugadores, ellos han salido, van a volver al equipo, van a estar con el Fabril, van a internando, ¿qué nos puedes comentar? Gracias. Sí, Jairo, Mella y Diego Gómez, que también hizo con nosotros los primeros días y luego ahora esta semana han estado abajo. Bueno, la idea, ya os lo dijimos desde el inicio, la idea es utilizar la cantera, creemos en la cantera ciegamente, pero también para eso tenemos que conocerla. Entonces, en mi idea está, pues, poder ir viendo a los chavales, ¿no? Yo, oye, trabajo con unos, ahora hemos subido a otros, el otro día el filial jugó un amistoso, vinimos a verlo, estamos muy encima de los chicos, los chicos hay que verlos, hay que conocerlos y hay que trabajarlos, ¿no? Y, bueno, pues, oye, va a haber circunstancias que estén trabajando con nosotros y si no están trabajando con el filial, que están trabajando fenomenal con el míster, que yo los ratos que les puedo ver entrenar también veo el ritmo que llevan, así que en ese aspecto estamos tranquilos. El objetivo es que sean jugadores del Depor, más allá de que estén unos días con nosotros, otros días en el filial, yo creo que tenemos que darle naturalidad a que los jugadores estén unos días con nosotros, otros días con el filial, somos todos el Depor y al final de lo que se trata es de que, bueno, de que les trabajemos, de que les ayudemos a crecer y de que cuando estén preparados puedan ayudar al Depor a conseguir los objetivos. Sí, Manuel, muy buenas, Adrián Cata de la SER. Al hilo de esto, entonces, ¿la explicación es naturalidad o hay, pues no sé, tirón de orejas o hay un motivo que hubo en otras temporadas y suele haber en todos los casos, ¿no? Para esta decisión, porque, bueno, la realidad es que, por ejemplo, el año pasado llegó a debutar con el primer equipo, se anunció que iba a formar toda la pretemporada con vosotros y ahora no está. El Diego Gómez también es otro de esos jugadores, ¿no?, llamados a en el futuro poder estar ahí. ¿Cuál es la explicación oficial de este descenso? No, no es un descenso, no es un descenso. Naturalidad absoluta, no es un descenso absoluto. Han empezado la pretemporada, yo necesito ver a todos los chicos, no puedo trabajar con 35 jugadores porque no se puede hacer entrenamientos de nivel, al final, para hacer entrenamientos de fútbol necesitas tener una plantilla que haya 20-22 de campo como muchos, si no, no se puede hacer tareas que tengan sentido en el juego. Entonces, bueno, les hemos visto. Yo sé que Milla debutó la temporada pasada, Diego, Jairo, son jugadores de nivel, Rubén López, Nájera, podría... Bueno, estoy conociendo a todos, ¿no? Y mi objetivo, además, es conocerles lo antes posible. Y en ese aspecto, ya te digo que no hay tirón de orejas y si lo hubiera, pues haría de puertas para adentro. No me gusta a mí normalmente tirar de las orejas a nadie de puertas para afuera, pero en este caso no lo hay en absoluto. Ya te digo que para mí, con total naturalidad, les estoy conociendo a todos y quiero verles trabajar. Y un entrenador no conoce a los jugadores hasta que no les viene el día a día. Entonces, yo acabo de llegar, tenemos una cantera maravillosa de la que queremos tirar, que queremos que sea importante en el futuro del Depor, y para eso yo tengo que conocer a los futbolistas y para conocerles tengo que volverles a trabajar. Entonces, oye, van a ir subiendo, van a ir bajando, van a estar conmigo, van a estar abajo con el míster de filial. El trabajo va a ser en la misma línea, de la mano, estamos todos con el mismo objetivo y yo creo que de verdad que ahí no hay ningún tipo de polémica, todo lo contrario, creo que hay naturalidad y que el objetivo es que, oye, que lo que fue media temporada pasada pueda volver a serlo otra vez, pero que si no, venga Kevin, venga Tim, venga el que tenga que venir, ¿no? Y al final se trata de que, yo se lo dije a los chicos el primer día, la puerta está ahí para que la tiréis y el que la tire vamos a estar encantados de que pase. Y un matiz sobre lo que decías antes de la defensa, que te das por satisfecho, ¿no? Lógicamente con todas las contrataciones, pero no sé si está conformada así o si todavía estáis analizando si son mucha gente, es decir, con el tema de fichas, que también es un handicap importante para vosotros y para Fernando Soriano. Bueno, estamos analizando todo porque el tema de fichas es muy condicionante. Entonces, al final tienes un número de fichas determinado del que no puedes pasarte mayores de 23, los sub-23, y bueno, pues vamos a ir viendo en otras posiciones lo que puede aparecer del nivel que queremos y eso también nos va a condicionar un poquito todas las decisiones que vayamos tomando. No se pueden tomar de manera aislada. Al final, cada decisión implica, sobre todo, en el tema de las fichas sub-23, que hay una limitación y no te puedes pasar por reglamentación. Hola, Emanuel, Pepe Torrente, Cadena Cope. Bienvenido, que no te había visto desde que has llegado. Yo sí que llegué más tarde que tú. Una pregunta sobre la planificación de las pretemporadas, porque ahora está todo medido a la mínima. No sé si te ha trastocado un poco el hecho de que el partido, en vez de ser el miércoles contra el Taiso, fuese el martes, que mañana venga el bragantino su-23, en vez del bragantino a lo mejor el primer equipo, por aquello de los potenciales, de rivales, de ir rodando al equipo, o es algo que ya sabías de antemano, o con la suficiente antelación como para más o menos planificarte. Sí, me ha trastocado. Sí, sí, me ha trastocado un poco, pero nada grave. O sea, que de eso se sale. Quiero decir que hay problemas más gordos que cambiar la planificación. Sí, la semana la teníamos planificada de una manera, ha habido un cambio, bueno, pues nos hemos adaptado. Yo creo que eso es de lo que se trata y son cosas sin mayor importancia. Y luego al hilo del Teres Herrera, que es un Teres Herrera muy especial, ¿no? Me gustaría un poco conocer tu opinión. Primero, sobre la figura de Mauro Silva y Bebeto, no sé si gasté... No, igual no como jugador, pero bueno, seguro que como aficionado lo recuerdas como futbolistas. Y luego sobre la figura de Alex Bergantiños, que va a disputar los últimos minutos. No sé un poco qué planes tenéis con él con respecto al partido de mañana. Pues me pongo los pelos de punta cuando hablo de... porque ese depor a los que somos de mi generación, pues lo hemos vivido como aficionados adolescentes o jóvenes o en una época en la que todo te impacta mucho y cómo nos vamos a acordar de Mauro Silva y de Bebeto, ¿no? Dos futbolistas estratosféricos, extraordinarios, que habéis disfrutado aquí y que creo que es un honor para todos que mañana van a estar allí. Y la verdad es que, oye, si tengo la oportunidad de saludarles, será una alegría porque han sido dos de los mejores futbolistas que hemos visto en un campo de fútbol. Y Alex, pues, ¿qué os voy a decir que no sepáis? Pues, la verdad es que ojalá que mañana tenga la despedida que merece. Un icono, una referencia del depor, un tío que siente la camiseta como nadie, ¿no? Y que, bueno, después de todo ese carrerón, bueno, pues, nos deja, pero sigue con nosotros. Así que, bueno, nada, desearle también mañana que ojalá a la gente le dé el calor que merece y que podamos tener un buen día todos los deportivistas. Buenas, Imanol, Xanel Paldesmar, que lo mismo que Pepe, yo también me incorporo un poquito más tarde. Hola, encantado. Quería preguntarte un poquito, comentabas las oportunidades que te dé el mercado, lo que pueda salir. Tú, cuando ves a plantilla, ¿qué puedes echar de menos ahora mismo? Pues, ya he contestado un poquito antes. Es que estoy viendo lo que he hecho de menos o lo que no. Más que he hecho de menos, yo lo que estoy buscando, estoy intentando ver es dónde están nuestros potenciales, principalmente, ¿no? Y, evidentemente, a partir de ahí, igual, pues, podemos detectar alguna debilidad y, si la detectamos, vamos a intentar, bueno, pues, ser capaces de encontrar la manera de solventar esa debilidad si la encontramos, ¿no? De momento, estoy intentando ver potencialidades, relaciones entre los futbolistas, dónde con los jugadores que ya tenemos podemos llevar al equipo, tanto en estructura como en comportamientos. Evidentemente, esto es adivinar, porque hasta que no empiece la competición la pretemporada es muy engañosa, porque normalmente en pretemporada, bueno, pues, haces mezclas que luego en temporada va a ser difícil que se vean, con lo cual la realidad que te presenta la pretemporada es muy diferente, los partidos son de muchos cambios, bueno, pues, la pretemporada, la verdad, que siempre es un poco engañosa, y vamos a ver si somos capaces, a pesar de eso, de encontrar o de poder adivinar dónde necesitamos, dónde tenemos más necesidades o menos, dónde somos más fuertes o somos menos fuertes, ¿no? Y ya digo que en eso estamos día a día, nosotros cada entrenamiento después lo valoramos, cada sesión, cada partidillo, cada partido de pretemporada, y es que acabamos de arrancar, todavía nos quedan unos cuantos test para ver un poquito el equipo dónde está y dónde creemos que puede ir, y a partir de ahí tomaremos las decisiones, evidentemente también en función de lo que el mercado nos vaya ofreciendo, claro. Donde, si has ido dejando alguna pequeña pista, es un poco una estructura, siempre un punto acompañado de otro punto, que si es Lucas se puede acercar un poquito más, no sé si va por ahí un poco la construcción del Depor. Bueno, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer pruebas, al final todos buscamos lo mismo, buscamos equilibrio, entendemos que tenemos una serie de jugadores determinantes que condicionan un poco la estructura, porque entendemos que por el nivel de algunos otros futbolistas tenemos que llevar el equipo a que ellos puedan encontrar su mejor contexto para desarrollar su capacidad, y a partir de ahí yo creo que vamos a ver diferentes cosas en lo que queda pretemporada, tengo que probar, tengo que ver opciones, porque los entrenadores tenemos que darle a los equipos opciones, no solo una, sino varias, y vamos a ver si somos capaces de encontrar un equipo que sea capaz de jugar en diferentes escenarios y sobre todo de rendir en diferentes escenarios. Las que quedan fechas de pretemporada todavía se conocen ya, hay un salto entre el partido contra el Compos y el de la Ponferradina, no sé si al final que hay de por medio, y también el cierre de pretemporada, o sea, no sé si las fechas ya están completamente definidas, si ya sabes dónde vas a jugar y cuándo. Sí, no está eso publicado. Sí, sí, sí. Yo creo que está publicado, ¿eh? No lo sé. Sí, sí, sí. Es por favor, vamos a sonar entero. Sí, está publicado. Sí, sí, pero todavía está sin determinar el 19. No. ¿Y el 12? El 12 y 13, el fin de semana que no hay partido. No hay de momento partido. Sí, José Antonio Fraga, Televisión de Galicia. Históricamente, el Teres Herrera siempre ha sido una referencia, tanto en el verano en España como aquí, evidentemente, en Coruña, era un poco el torneo en el que el club exhibía un poco lo que podía ser una línea básica a seguir durante la temporada. En ese sentido, ¿tiene previsto usted montar un equipo más o menos ya en línea de lo que podría ser un primer partido de temporada, aún sabiendo que faltan piezas por colocar, o lo utilizará como vimos el otro día, para montar dos onces o con numerosos cambios? Bueno, pues ahí estoy dándole vueltas a ver qué hacemos. Es verdad que el tema físico nos condiciona a estas alturas, porque estamos muy prontito nosotros. Nosotros, en otras épocas, yo creo que el Teres Herrera llega un poquito más tarde, porque la pretemporada, claro, la temporada nuestra empieza el 26 de agosto, la temporada en primera y en segunda división empieza el 12, con lo cual, claro, esas dos semanas de diferencia también a nosotros nos condicionan a nivel condicional, a nivel físico, para que podamos dar más minutos. Bueno, intentaremos, sobre todo, y delante de nuestra gente, en un trofeo tan importante y tan bonito dar una buena imagen e intentar llevárnoslo, por supuesto, pero también teniendo en cuenta las cargas en el momento de la pretemporada y que tenemos que priorizar evitar lesiones y que no haya problemas físicos de los jugadores. ¿Qué tal? Imanol Oscar Martínez, de Radio Marca. Bueno, igual que Shani, que Pepe llegue más tarde, así que te doy también la bienvenida. Te han preguntado antes los compañeros un poco por la defensa. Yo voy a cambiar de línea, me voy a ir al ataque. El Depor ha perdido un poco la mitad de los goles del año pasado. Ha llegado Barbero, ha llegado Davo. No sé si con estos futbolistas se suple un poco esa pérdida que ha habido por el camino o si esperas que llegue alguien más para esa línea. Bueno, pues ahí estamos, sí, sí. Puede ser que venga alguien, sí. Yo insisto mucho, les digo, y a los jugadores también, les digo, los goles son matemáticas. Para conseguir objetivos como el que queremos nosotros hay que hacer muchos. Unos años, unos poquitos más, unos años unos poquitos menos, pero hay que hacer muchos. Entonces aquí se han perdido goles, se han perdido goles de Quiles, se han perdido goles de Soriano, se han perdido algunos goles más, ¿no? Y bueno, pues ha venido Barbero, ha venido Davo, no hemos olvidado a nadie más. En esa línea hemos traído goles, ahí hemos traído goles ya de momento y desde luego si encontramos goles por el camino los vamos a traer porque hace falta 50 y pico, 60, 60 y pico para conseguir objetivos y evidentemente hay que hacerlos entre todos porque no los hace uno, los goles los hacen los equipos, pero es verdad que hay jugadores que tienen más capacidad que otros para el gol y eso es una realidad. Y bueno, ¿cómo lidias ahí dentro, digamos, con las dos realidades del deportivo? Quiero decir, esta semana vimos algo espectacular con la visita de Scaloni, 25.000 personas al ayuntamiento, 8.000 en un amistoso, mañana supongo con Bebeto, Mauro, pasa algo parecido, superado los 15.000 socios, pero luego la competición se llama Primera Ref y los campos son los que son. Quiero decir, ¿percibes esa, digamos, dos mundos paralelos en este club? Bueno, es la realidad, es la realidad. Estamos en un club que tiene una afición tan increíble que el 1 de agosto contra el Arteixo hay 8.000 y pico espectadores en Riazorio. Cuando veo eso en el banquillo y veo los 8.000 y pico digo, joder, esto que tenemos es una barbaridad, o sea, es una potencialidad brutal, ¿no? O sea, tener una afición así, yo creo que hay pocos sitios. Entonces, evidentemente, eso hay que compatibilizar lo que estamos jugando en Primera Ref. Es muy complicado, no es fácil. No es fácil porque tenemos un potencial ahí fuera que es de Primera División, nivel alto, de los mejores, y nuestra realidad es la Primera Federación. Bueno, pues entre todos, entender la realidad, entender que el club, la afición es de Primera División, pero nuestra realidad competitiva es Primera Federación. Entonces, Primera Ref. Entonces, bueno, pues a ver si somos capaces entre todos de saber que la historia del Depor y su realidad a nivel de afición es de Primera División, pero nuestra realidad competitiva es la Primera Ref. Y si queremos salir de ahí, tenemos que competir en Primera Ref y tenemos que ser, en el campo, un equipo, el mejor equipo, si podemos, de Primera Ref. Entonces, bueno, para ver si consigo convencer a todos, a los dentro y a los de fuera, de que aunque lo de fuera sea de Primera División, pues aquí dentro tenemos que competir en Primera Ref. Entonces, bueno, tenemos que merecer, primero ser de Segunda División y luego ya hablaremos, ¿no? Pero primero tenemos que salir de la Primera Ref porque esta es la cuarta temporada de un club que tiene 8.000 espectadores, 8.000 y pico el día del Arte y solo el 1 de agosto. O sea, una barbaridad, pero que la realidad es que para salir de ahí tienes que competir en los campos que tienes que competir, con los rivales que tienes que competir y tienes que ser el mejor. Y eso tiene mucha dificultad. Sí, míster, también al hilo de esto, ¿crees que no todo el mundo está preparado para convivir con este entorno tan diferente al resto de vuestros competidores? Es decir, que muchas veces se pueden llevar en volandas, pero no todo el mundo sabe rendir en esas circunstancias, ¿no? Claro, claro, esa es la dificultad. La dificultad es esa, la dificultad es salir a regazador con 20.000 o con 25.000, 25.000 que son del Depor a muerte y que han visto al Depor en Primera División, que han visto jugar a Bebeto y Amaro Silva, por ejemplo, que vienen mañana, que han visto ganar ligas, que han visto semifinales de Champions y que ahora están viendo partidos de Primera Ref y que los jugadores entiendan y nosotros entendamos que es normal que de vez en cuando haya ansiedad, que haya nerviosismo, que no les guste lo que ven porque es que han visto cosas muy buenas, pero a ver si entre todos conseguimos convencernos unos a otros que eso es el pasado y que si queremos volver a vivir ese pasado hay que salir de Primera Ref y hay que competir en Primera Ref. Y ese es el único camino que podemos recorrer ahora. El pasado no nos va a servir, el pasado no nos va a ayudar a ganar partidos, lo único que nos va a ayudar a ganar partidos es lo que hagamos cada día en el campo, cada día aquí en el entrenamiento y en esa realidad tenemos que centrarnos nosotros. Ya te digo que solo podemos agradecer lo que tenemos fuera y utilizar toda esa energía en sentido positivo para hacernos muy fuertes. Sí, una última. Relativa también a la cantera, antes hablabas de nuestra cantera que era maravillosa. Todos los años los aficionados escuchan palabras bonitas de la cantera que por ahí pasa el futuro, incluso desde las más altas estancias. No sé qué se le puede decir precisamente a esa afición sobre el peso que va a tener la cantera sin vender la moto, digamos. ¿Qué realidad puede asegurar y Manoli Díaz que va a haber con esos chavales? Pues otra, pues que el objetivo tiene que ser que el Depor mantenga la cantera que tiene y a poder ser la mejore, porque si podemos mejorarla hay que mejorarla, que mejoremos aquí la forma de funcionar, a Begondo, la metodología, que se hagan más jugadores todavía y mejores y que nuestra obligación es dar paso a la cantera pero también poner el nivel de exigencia que debemos poner. Y el nivel de exigencia que debemos poner es que queremos que el Depor primero ascienda a segunda división y luego ya hablaremos, ¿no? Pero primero eso. Entonces, si queremos volver a donde queremos volver no podemos bajar el nivel de exigencia. Así que a la cantera hay que trabajarla, hay que entrenarla, pero no hay que vender motos porque para un entrenador es muy fácil poner un chico de la cantera un rato. Sacas un chico de la cantera un rato, lo dejas jugar, la gente te dice que mira, ya saca un chico de la cantera y no lo vuelves a poner nunca más. Yo he visto de esos muchos. Habéis visto vosotros también seguramente entrenadores que los ponen un día y no los vuelven a poner. Eso no es hacer cantera. Hacer cantera es preocuparte por trabajarlos, por verlos, por entrenarlos, porque mejoren, exigirles y cuando estén preparados entonces sí, poner la camiseta del Deportivo, que es una cosa muy importante y es una cosa que alguien se tiene que merecer. Y yo creo que si respetamos de verdad la camiseta del Deportivo tenemos que poner un nivel de exigencia muy alto y que el que se la ponga de verdad y pueda jugar en regazor con el Deport esté a la altura de lo que queremos. Vale. Gracias. Gracias.